Hola que tal yo soy Elisado y bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy les voy a enseñar un mega bug que esta aqui en car parking Que hace como dos semanas lo descubri pero pues se atraveso navidad año nuevo Se atravesaron pues ya sabemos estas fechas que hay que estar con la familia De hecho pues si me siguen en mi instagram supieron que me fui a la playa salí de vacaciones Y pues de mas entonces nos esperamos un poquito para sacar este bug Pero en serio yo digo que debemos de aplicarlo ya y aprovecharlo y hacernos super millonarios Porque pues se van a dar cuenta y tarde que temprano lo van a quitar Así que en cuanto estes viendo este video termines de ver este video y vas y lo haces En serio te vas a hacer super millonario Primero que nada tienes que ir a ver el video, mi video mas reproducido en mi canal Que es el siguiente, el de como ganar dinero super facil Que después te lo voy a resumir por si no quieres ir a ver el video Tienes que ir a comprar unos locales, los locales que hay en car parking Tienes que ir a comprarlos, cuestan 200 mil Pero créeme que será la mejor inversión que podrás hacer En lugar de comprar carros ve y vende un carro y vas y te compras un local Porque a continuación iremos a enseñarte exactamente como hacerlo Ya que en serio si ya lo tenías te vas a hacer millonario pero facilísimo Ahora si ya andamos por aquí por donde empieza lo que es todo este buxazo de por aquí Así que es primero venirnos aquí a la sala Pues si aquí donde estamos al menú Escogen el carro que quieran Les recomiendo que es algo pues rápido para ir en corto Entonces ya en este caso agarramos nuestro carro personalizado del canal Vamos a Start, Single Play y vamos a ir a la casa número 1 Es importante también tener la casa Aunque es más importante tener el siguiente paso Pero pues igual si ya tienen la casa número 1 comprada Vamos a Start Y vamos a aparecer donde es la casa Aquí les voy a dar un pequeño hack Que pues normalmente aquí la gente se va pues al paso corriendo Entonces nosotros aparecemos aquí Le damos aquí arriba a donde aparece la carreterita Y automáticamente vamos a estar en el carro Así que pues ahí ya nos ahorramos un tiempecito Ahora vamos a agarrar nuestro carrito Sentamos aquí un pequeño drift Y nos vamos a dirigir a este local Que he estado descubriendo Y es en el único donde está el bug Así que en serio Después de este video vayan y compruebenlo Y comentenme Es muy importante que me comenten Y pónganme en mi Instagram Si les funcionó o no les funcionó Es muy importante que me sigan en mi Instagram Ya que por ahí pues a veces subo cosas que no subo aquí Así que miren ¿Cuánto dinero tenemos ahí? 564.000 Y subiendo Lo vamos a agarrar Y aquí está Vean Vean el dinero que tenemos Que no vean que es fake 36.389.000 Listo Lo agarramos Nos salimos Hacemos otra vez el paso Start Single Play Home Home A la 1 Start Aparecemos otra vez en la casa Picamos la carreterita Aparecemos otra vez en el carro Otra vez venimos Otra vez nos aventamos un drift Y ahora si Otra vez vamos para el local Venimos aquí encarreradísimos Y volvemos a hacer lo mismo Normalmente en las otras casas Tú ya vienes aquí Y te aparece cero Cero te aparece ahí En este caso Pum 564.000 Otra vez ¿Por qué? Porque se sigue subiendo ahí Entonces Vean ¿Cuántos millones tenemos hace rato? 36 y cacho Otra vez Ahora fíjense otra vez el dinero que tenía Otra vez volvemos a salir Otra vez single play Otra vez home 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 One Otra vez cargar la partida Volvemos a aparecer aquí Carretera Carro Otra vez nos venimos Nos aventamos otro drift Y por aquí venimos 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 Nos brincamos el camillón Ahora nos vale Venimos por aquí ¿Y qué pasa otra vez? Aquí sin cortar clip Sin edición Sin nada de nada Otra vez Aquí están 565.000 Pesitos ¿Y qué nos tardamos? Nada Nada Neta que Tienen que aprovechar Vean los millones que tengo Otra vez No nos vamos a ir de aquí Hasta que no tengamos allá arribita 40 millones O pegándole cerquita los 40 millones Recomendación Traten de mantenerse abajo de 45 millones 40 más o menos ¿Para qué? Pues para que no los baneen Para que no los manden a la blacklist Ya si quieren que Después les haga un video de Cómo salir de la blacklist Pues Ahí me comentan Pero Pues vean Otra vez vamos a ir O sea Para que vean que Pues en serio O sea 100% real Pero pues Si tienen que aprovecharlo Porque Obviamente se van a dar cuenta Y lo van a parchar Otra vez 565 Y esto va a depender mucho De lo que Cuando actualizaste el juego Tenías ahí Porque puede que te salga De a 5000 O puede que te salga De 2 millones 3 millones Pues de lo que te salga De cuando actualizaste el juego Así que como ven Lo seguimos haciendo Volvemos otra vez Aquí a la carreterita Y otra vez Vamos para allá Y pues Nos va a seguir apareciendo Y así que Mientras seguimos Completando esos 40 Millones Vamos a unos Anuncios Parroquiales Miren otra vez Ya cuánto tenemos 38 Ya estamos muy cerquitas De los 40 millones 2 vueltas más Y ya Así que bueno Anuncios Parroquiales De su tío Sado Es pues Vayan a seguirme A mi Instagram Porque por allá Voy a estar regalando La camioneta Que está apareciendo En pantalla Esa Camionetonga Con todo De paga Todo tiene de paga La verdad es que Está fregancísima Hoy Bueno Es que no sé Que día suba este video Pero pues Vayan a Me voy a asegurar Que cuando suba el video Todavía quede Un día Para que puedan participar Y ganársela Así que En cuanto estén viendo Este video Vayan a mi Instagram Está aquí en la descripción Del video Y ahí Les va a aparecer Cómo ganar Esa camioneta Ese es el primer Anuncio parroquial Según Anuncio parroquial Y pues no Creo que ya Son todos los anuncios Parroquiales Que hay por hoy Ya nada más Vamos por esa Última Pero ya pues Ya vamos despidiendo El video Me ayudan muchísimo Si se suscriben Al canal Si se pasan A ver Los videos Que tengo De mi real life Pueden checar Mi carro Que tengo Como proyecto En la vida real Y preparados Porque como dicen Por ahí Se vienen cosas grandes Se viene otro carrito Y demás cosas Así que Pues suscríbanse Sigan en mi Instagram Para que no se pierdan Mi día a día Ahí todo el estudio Activo Todavía estoy subiendo Mensadas Cosas Regalando cosas Únanse al grupo De Telegram Y bueno Pues ya Viendo aquí Que ya casi tengo Los 40 millones Y que es 100% real Me ayuden muchísimo Dando like Comentando Si les funcionó Si no les funcionó Y pues bueno Ya saben que es todo Por este video Los quiero mucho Salúdenme A la familia De parte del tío Sadom Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye